El gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza han cerrado el acuerdo para la financiación de la institución académica. Supera los mil millones de euros hasta 2026. El acuerdo supone un incremento del 30% sobre el anterior vigente en el periodo 2016-2020 y prorrogado hasta este año. En total más de mil millones de euros que permitirá financiar la totalidad del gasto básico de la Universidad de Zaragoza durante los próximos cinco años. Con un objetivo común compartido y era mejorar la financiación de la universidad, tener un contrato programa expansivo y que pusieran en el centro que la universidad pueda competir, que tenga futuro y que lo haga por fin teniendo cubiertos los gastos corrientes del capítulo 1 y 2. Y hay otra parte importante que es que se garantice una estabilidad financiera a los institutos universitarios de investigación. Tener cinco años de tranquilidad sabiendo que tendrán cubiertas algunas necesidades básicas y que ello les permitirá ir a la captación de fondos. Además el acuerdo recoge un plan de inversiones en infraestructuras con 60 millones de euros que permitirá acometer obras en facultades envejecidas. Creo que cuando hablamos de infraestructuras en la universidad todo el mundo le viene a la cabeza lo que pasó en la crisis anterior, los techos, los edificios que no se renovaban. Había que darle una vuelta a eso y por eso va a haber un plan de infraestructuras ambicioso. Filosofía era un ejemplo, pero la Facultad de Medicina es el siguiente ejemplo que nos debería empezar a causar problemas si no lo asumiéramos. Sin embargo, ahora tenemos la opción de planificar. Declaraciones en la apertura del curso del Campus Iberus en el que se han felicitado por la progresiva recuperación de la normalidad y presencialidad en las aulas y por el aumento del número de matriculaciones este curso, con una ampliación de la oferta de estudios, el aumento de becas y la bajada de tasas universitarias.